Una vez que tenemos la tercera mano de Aguaplas, tanto en techo como paredes, con la guía de un foco iremos alumbrando los techos. Y con una lija del 180, pues iremos lijándolos y aplicaremos la primera mano de plástico. Con la pintura preparada, ya hemos lijado el techo y hemos aplicado la primera mano de plástico. Vale, estoy en tirado y ya me va rotando. Vale, vamos a ir explicando lo procedimiento de los techos. En el método principal ya tenemos las tres tendías de Aguaplas. Entonces lo que vamos a proceder es alijado del techo y aplicaremos a pistola la primera mano de plástico. El pasillo igual ya tenemos ya las tres tendidas, tanto en techo como paredes. Ya hemos lijado los techos y hemos aplicado ya la primera mano. Por ahora ya tenemos hechos los agujeros de los focos. Ya tenemos aplicado la primera mano de plástico en los techos. ¡Gracias! 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 En el destublar del cuarto de baño también tenemos ya aplicada también la primera mano de plástico, este como es destublar de dibujo pues aquí no tendremos que aplastecer nada, aquí directamente ya le faltarían dos manos, de plástico más que ya ha terminado, pasillo también, esta habitación igual, también tenemos la primera mano de plástico, y no está igual, también, vamos a aprovechar hoy sábado a trabajar que nos dan los salvañiles para terminar los techos. Ahora a continuación vamos a aplastecer los techos y lo que vamos a hacer es coger agua plástica y con dos plásticas carroceras y con ayuda de un foco lo que haremos es bajar la presión, iremos alumbrando los techos con el foco, con una mano y con la otra mano iremos aplasteciendo las faltas que veamos en los techos y así lo haremos en toda la casa. Y una vez plastecido las faltas pues lo lijaremos con lija fina y a partir de ahí pues ya podemos aplicarle la segunda mano de plástico. Ya hemos plastecido las faltas, ahí, meto el foco porque si no no se ve nada. Ah, mira, tenemos plastecido, nada, cuatro, cuatro, cuatro plastecidos, de esos techos, para que vean, de liso que se han quedado, y nada, los cuatro plastecidos son los cuatro arañazos que se hacen a la hora de tender. Volvemos ya plastecido los arañazos, y aquí igual, aquí en este techo en el pequeñito pues veis, uno ahí en la esquina, ahí otro, y ahí dos más, nada, cuatro plastecidos, tío. Y así continuaremos con el resto de la casa. En esta habitación también ya hemos sacado las faltas, ahí como está húmedo pues se ve bien. Ahí está. No, no tenía nada. Veamos cuantos arañazos. Ahí está. Bueno así continuaremos, ahora continuamos con el pasillo. Ya tenemos plastecido También el pasillo Joder, coño, si no se ve Voy al revés Ahí se notan los plastecidos Ya hemos plastecido el pasillo Y a continuación vamos a la entrada Ya la vamos a meter aquí en la entrada Que no se ve una mierda Vamos a bajar las caderas y el foco Aquí Y ahora vamos a hacer la entrada Ya tenemos plastecido también la entrada Ahí Y ahora continuaremos con el salón Aquí tenemos también el salón plastecido Voy a coger el foco Si no no se ve nada A ver A ver, ahí Vamos a meter el techo así Así, si ve ya los plastecidos Joder, que me voy a matar A ver, así como Ahí también los plastecidos Ahí se ven todos plastecidos Ahí Ahí también se ven Ahí también se ven La poquita Oh, tenemos poco Bueno, aquí ya se está secando Ahí La continuaremos Con lo que nos falta Que él sigue ya la última habitación Ya tenemos plastecido también la habitación Ya nos iremos a plastecir ya la cocina Ya tenemos plastecido también el techo De la cocina Joder, tampoco se se cae aquí Ahí Vamos a traer la luz Ahí se ve los plastecidos, a continuación lo que haremos es ir a la primera habitación que empezamos, ir con la lija fina, con la lija, iremos ya aplasteciendo los plastecidos que hemos hecho en los techos y a continuación cogeremos la pistola y aplicaremos plástico en la segunda mano y así ya iremos haciendo en todas las habitaciones y en todas las estancias, es decir, lijamos una habitación, la pintamos, lijamos otra habitación y la pintamos, así con el resto de la casa. Ahora tenemos el techo lijado, todos los plastecidos, todo bien plastecido y ahora le pasaremos un cepillito a todo el techo y a continuación le daremos ya la segunda mano con la pistola. Tenemos el techo recién pintado la segunda mano, está todavía húmedo, la entrada ya también tenemos aplicada la segunda mano, el pasillo, la cocina. La habitación también está terminada ya la segunda mano, esperaremos aproximadamente dos horas para proceder a tirar ya la tercera mano y última. Ya tenemos de toda la casa la segunda mano, la segunda mano de plástico, el estrés lisos, acabado. Ya tenemos de toda la casa la segunda mano, la segunda mano de plástico, el estrés lisos, la segunda mano de plástico. Hemos preparado lo que es la pintura, la tercera mano y con la indés, que tenemos aquí la pistola, empezaremos a pintar la tercera y última mano y los techos. Empezaremos en el dormitorio principal, continuaremos por esta habitación, pasillo, la otra habitación, pintaremos. Pintaremos ya también la cocina, la tercera mano y ya la recogeríamos. Y luego ya pasaríamos también la entrada y ya por último pintaremos ya el salón. Y una vez que tengamos. Y una vez que tengamos la tercera mano ya aplicada, pues ya se empezaron con las palinas. Acabamos de tirar en tres minutos el techo, ya la tercera y última mano. Está todavía recién tirado, está recién pintado, todavía no es que está húmedo. Y venga, ahora vamos a empezar con el pasillo. El pasillo también, acabamos de tirarlo en un minuto. Ahora. Ahí está. Está todavía húmedo. Tercera mano. Venga, ahora voy a hacer esta habitación. Corto un vídeo y ahora la vuelvo a hacer. Tercera mano aplicada. Ahí está. Me voy a poner aquí del agua, que se ve aquí. Ahí se ve. Este todavía húmedo, recién tirado. Bueno. Vamos a ir a esta habitación. Me voy a poner aquí la bombilla. Corto y ahora la vuelvo a hacer el vídeo. Tercera mano aplicada en la habitación. Aproximadamente tiraremos todos los techos aproximadamente en menos de cuarto de hora. Tenemos los techos ya todos pintados. Bueno. A continuación, nos vamos a meter en la cocina. Igual voy a poner la luz en la cocina. Y ahora vamos a tirar la cocina. Ahora, ya tenemos el techo de la cocina también aplicada a la tercera mano. Y a partir de ahora, ahí ya está. Me falta ya el salón. Voy a tirar ahora el salón y la entradita. Ahora, ya tenemos también aplicada la tercera mano. Ahí, está todavía húmedo. En el techo de la entrada. Y ahora va el último techo. Bueno, ya hemos terminado de pintar también el salón en la tercera mano de plástico. Ahí, se ve que está todavía recién tirado húmedo. Y bueno, con esto ya cuando monte el vídeo, hasta aquí sería el pintado de los techos. Lo que hemos procedido es a lijaros los techos. Dar una mano de plástico. Plastecido de faltas con el foco. Lijado. Lo hemos aplicado a la segunda mano. Y como es el último, la tercera mano. Bueno, en total tienen tres manos los techos. Y ya en el siguiente vídeo que montaré, será ya igual que hemos hecho los techos, pero ya con pintura a color sobre las paredes. que eso ya lo pintaremos a rodillo. Ahí tienen ya los techos ya. Ya se van secando. Ya las tenemos totalmente terminadas. Ahí están, todos. Aquí un poquito se vea porque la luz la hemos quitado. Ahí está, pintadito. Y aquí la cocinan, se ve una mierda. Por eso ya estaba en el vídeo anterior. Ya lo había visto antes. Bueno, pues ya está. Terminado. Voy a quitar la luz ya. Fuera. Bueno, por ahí ya es suficiente. Para la casa. Bueno, pues ya está. 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 Ya está.